buenos días hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo segura en google pixel 6a para empezar hay que mantener presionado el botón de encendido y ahora mantener pulsado apagar así luego pulsamos aceptar y esperamos un poquito y como ves el dispositivo ya está en el modo segura y para salir del modo hay que simplemente bueno salimos de aquí y para salir del modo seguro hay que simplemente reiniciar el dispositivo entonces para eso mantenemos presionado el botón de encendido y bueno pulsamos reiniciar esperamos un poquito y como ves así acabamos de salir del modo seguro muchas gracias por ver el vídeo te invito el comentario abajo y suscribirte al canal hasta luego